Por su trayectoria de 25 años como caricaturista, el Encuentro Internacional de Caricatura, en su edición vigésima, le entregó el premio La Catrina a Adriana Mosquera Soto Nani, la segunda mujer en obtener ese galardón en el marco de la Feria Internacional del Libro. El vicerector de la Universidad de Guadalajara, Héctor Raúl Solís Gadea, destacó la trayectoria de Nani, quien es mejor conocida por su personaje, Magola, la tira cómica de una mujer común, alejada del ideal de la mujer perfecta, quien exige sus derechos frente a un mundo machista. Humor crítico. Este año, el Encuentro Internacional de Caricatura e Historieta ha decidido reconocer la trayectoria de 25 años de trabajo de Adriana Mosquera Soto, o mejor conocida como Nani, o tal vez más conocida por su personaje icónico, Magola. Resulta muy importante reconocer su trabajo, no sólo por el valor intrínseco de su trayectoria, sino también porque además, dicho sea de paso, es la segunda mujer que recibe este galardón. Por su parte, el rector del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño, Francisco Javier González Madariaga, organizador del Encuentro de Caricaturistas, dijo que Nani es una mujer congruente con sus ideales. Sí, hoy tenemos mucho por reflexionar y actuar, pero también muchos motivos para estar felices. Como este premio que reconoce a Nani su incansable trabajo y hace ver una luz al final del túnel, una luz de esperanza que el mundo puede ser mejor. Creemos que dará ánimo para seguir en su camino, pero sobre todo le queremos decir que es su manera de decirte, Nani, muchas gracias. Gracias por gritar lo que muchos callamos, gracias por denunciar lo que muchos omitimos y gracias por darnos a Magola. Emocionada, Adriana Mosquera, Nani, explicó que ganar el premio La Catrina fue un sueño que tuvo desde que participó por primera vez en el Encuentro de Caricaturistas, junto a Rius, Fontana Rosa y Bolligan, algunos a los que consideró como sus maestros. Adriana Mosquera tiene 53 años y publica su tira cómica en el diario El Espectador de Bogotá, donde nació y también desde donde publica sus historias en España, México, Argentina, Ecuador, Cuba, Estados Unidos y Portugal. Por eso en mi trabajo hablo desde lo cotidiano, desde la cocina, el baño, la cama. Pero no se equivoquen, no son temas solo para mujeres como siempre me quieren hacer ver los editores. Hablo de economía, ecología, política, religión, gobiernos, inseguridad ciudadana. Desde el sitio donde muchas mujeres damos las más grandes y épicas batallas, nuestras casas. Al fin y al cabo, la célula de la sociedad es la familia. Antes solo opinaban los hombres y hablaban de lo público, de lo que a ellos les parecía importante. Nosotras rompemos con ese esquema y damos importancia y visibilidad a lo privado. Al final, con la Catrina en sus manos, se tomó una selfie con todos los asistentes al Auditorio Juan Rulfo que abarrotaron el lugar. Con imágenes de Juan Luis Hernández, Señal Informativa, Ignacio Pérez Vega.